Hola, ¿qué tal? Soy Mano Profumo. El día de hoy les hablaré de una fragancia para ellas y es de la casa de Calvin Klein, Eternity Moment. Vamos con la intro. Eternity Moment se lanzó en el año 2004 y la nariz detrás de esta fragancia, bueno, tenemos a dos. Quienes son Harry Fremont y Jax Cavalier. Esta fragancia, para poder hablarles de ella, un poco voy a aplicarla acá. Es una fragancia que en la salida no tiene este típico combo de cítricos, específicamente de bergamota, lima o con mandarina. Pero es una salida muy fresca, muy chispeante, muy refrescante, que me da la sensación que fuese en moras. Es algo confusa esta salida, pero me da la sensación que fuese algo de moras. Una salida de frutos rojos, frutos carnosos, comestibles, bien ricos, en verdad. De, pues, me pongo algo más refrescante, como si estuvieses comiéndote un melón. Es muy rica, en verdad, su salida. No es tan apabullante, no es tan fuerte, no salía un poco débil, agradable, rica. Pero que, a mi olfato, estas frutas son rápidamente apagadas por la parte floral. Justo aquí yo tengo un secante para poder hablarles un poco más de ella. Se le perciben flores, pueden ser rosas. No sé, me da la sensación que tuviese... Que tuviese jazmín, que tuviese... Que tuviese clavel. Me da la sensación de que tiene un combo como si llevaras a tu casa variedad de flores con rosas. Esto ya pasa de ser frutal a ser floral. Sin dejar de ser fresca. Yo cuando huelo esto, me evoca un jardín a plena mañana. Muy, por decirlo así, muy revitalizante, vigorizante. Que da la sensación de que si estás en un momento triste, un momento que no te sientes bien. Esta fragancia te da ese equilibrio. Entonces, para recapitular ese tema de la salida, más que todo ya en el secado. Se le percibe bastante, como voy a repetir, la parte floral. Queda la parte floral encima. Como le digo, puede ser rosas, jazmines. Puede ser también claveles. Es un conjunto de flores y rosas. Y tiene esta parte frutal. Que para mí, bueno, a mi nariz es un melón, frambuesa. Y podría decir, podría decir que hasta tiene algo de almiscle, esta fragancia. Y algo de maderas. Unas maderas muy nobles, muy blancas. Que la verdad, están muy leves ahí. No es que sea la típica fragancia maderada que se le perciba. Puede ser una madera de cedro, cachemira. Pero es una fragancia muy equilibrada. Ahora, les voy a hablar un poco sobre el clima. Como les comenté, es que esta fragancia me evoca la primavera. Me evoca un jardín a media mañana, donde el sol está irradiando. Y es tal cual. Como le digo, esto lo vuelo y no paro de olerlo. Porque es una fragancia que te llena de vitalidad, de gorizante. La veo para primavera, verano. No tanto para otoño e invierno, porque hay buenas opciones, mejores opciones. Pero sin embargo, la puedes usar. La puedes llevar, ya que es una fragancia versátil. Pero más en recomendación, lo siento, para esas mañanas, donde te quieres ir al trabajar. Esas mañanas de primavera, verano. Y quieres ir fresca, quieres ir llena de flores, quieres ir también llena de frutos, de frutas. Es una fragancia que verdaderamente me gusta bastante para ese tipo de climas. Hablando de las ocasiones. Las ocasiones que yo, bueno, particularmente mi novia, he visto que la ha usado, ha sido netamente para momentos de oficina, en ambiente cerrado. ¿Por qué? Porque ya luego les comentaré un poco sobre la duración, la estela, la proyección, que se presta muy bien para ese tipo de ocasiones. Oficina, puede ser semi-formal, entre lo informal y lo semi-formal. Lo ha usado también para, por decir, una salida de diario, ¿no? Una salida para ir a hacer unas compras. Es como que la típica fragancia que no sabes qué ponerte. Y pues, para salir de apuros, Eternity Moment. La duración que tiene esta fragancia en la piel de mi novia, por más que tiene una excelente piel, bueno, ella me ha comentado que no le dura mucho. No sé si sea el caso también de todas ustedes. Pero más o menos, hablando de un tiempo, puede ser entre 5 horas, 6 horas. Y eso es. Es una fragancia que no tiene la mejor duración del mundo, ya que es una fragancia, pues, típica, fresca, floral, frutal. Y que normalmente son fragancias volátiles. La proyección no es una proyección, como voy a decir, apabullante. No es esa proyección que te invade tu espacio. Si no, es una proyección de moderada, yo la puedo decir hasta baja. Una proyección muy personal. Y la estela, pues, también. La estela también puede ser de moderada a baja. Eso es en lo que yo he podido estar percibiendo en el momento que mi novia la ha usado. Algo que quiero destacar de esta fragancia es el aroma. La ocasión en que la puedes usar, como lo vuelvo a repetir, si no sabes qué ponerte, o sea, esta fragancia va perfecto. Es un momento de que no te pones a pensar y te la aplicas, nada más. Costo, vamos a ver también temaduración. Yo esta fragancia la puntúo con un 7 sobre 10. Me parece una fragancia aceptable. Es una fragancia que yo la veo para el diario. Me parece que si quieres tener también una sola fragancia en toda tu colección, esta es una buena opción. Y bueno gente, eso fue todo conmigo. Los invito a que me puedan seguir tanto en el Facebook como en el Instagram. No se olviden por favor de suscribirse y poder apoyarme. Nos estamos viendo hasta la próxima.